¡Ahora de llenar tienes tú! ¿Qué forma rara de querer? El descubierto que no tienes corazón Que tus caricias fueron una maldición que trajo a mí El más horrendo sufrimiento ¿Qué forma rara tienes tú de agradecer? Los sacrificios que he pasado por querer Darte la vida que soñaste en tu niñez Principio azul de tu nombre la quise ser Y me engañaste sin motivo y sin razón Sacrificaste de mi vida la ilusión Solo te queda salir de mi corazón Y que te perdone Dios si es que me reces perdón Mujeres como tú Ya tienen que pagar Nadie es segura de nadie Esa es la pura verdad Las mujeres como tú Que viven una novela Y juegan con sentimientos Sabrá Dios lo que le espera Tú eres como tú La tienes que pagar Nadie se burla de nadie Esa es la pura verdad Esa es la pura verdad Es la triste realidad Que yo me muero en saber que tú tienes Por más rara de pensar ¡Gracias! 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 Tú no tienes corazón Esa es la pura verdad Un horrible sufrimiento Esa es la pura verdad Nadie, 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 nadie se burla de mí Esa es la pura verdad Ay, tu amor ya no me interesa Esa es la pura verdad Solo te queda salir de mi corazón Esa es la pura verdad Contigo yo conozco y peganos Esa es la pura verdad